Bienvenidos al resumen de las noticias más destacadas en Venezuela durante la primera semana de junio del año 2021. Les saluda desde la ciudad de Caracas, Marjorie Méndez. Comenzamos. Colas, aglomeraciones, desmayos y desinformación. Este es el escenario de los abuelos llamados a vacunarse finalmente en Venezuela. Al principio debía ser únicamente a través del sistema patria, pero luego se habilitó el registro en la página del Ministerio de Salud. La alcaldesa de Caracas, Erika Farías, dijo que hasta ahora se han vacunado 8.000 adultos mayores en la capital, pero no existe información certera de este proceso. En uno de los puntos de inmunización de Miranda, luego de madrugar, esto dijeron a los abuelos. Según un estudio de la ONG, Médicos Unidos de Venezuela, hasta ahora 42% del personal médico en el país ha sido vacunado. Pero el proceso comenzó demasiado tarde para más de 600 que han fallecido por la pandemia. Maduro cargó contra Estados Unidos porque no donará vacunas a Venezuela. Esto luego de que el representante diplomático James Story dijera que se excluya nuestro país de la lista de beneficiados porque no hay garantías de transparencia en la distribución de la dosis. Maduro dijo que esto solo era señal del desprecio que le tienen al pueblo venezolano. Esta semana Colombia abrió la frontera con Venezuela para aliviar el bloqueo que se ha mantenido por años y que obliga a los migrantes a usar caminos ilegales. Sin embargo, el régimen dijo que no haría lo mismo debido a la pandemia. Muchos venezolanos quedaron decepcionados porque la Guardia Nacional les impidió entrar a su propio país. Irma Guillén, la abuela venezolana cuya imagen se hizo viral a ser cargada en brazos para cruzar el río Bravo de México hacia Estados Unidos. Ya se encuentra en Miami con sus familiares, pero también se hizo viral el gesto del joven que la montó en sus hombros y se trata de César Padrón, de 24 años, también de Maracaibo. Ante el flujo migratorio de venezolanos hacia Estados Unidos, las autoridades de México han devuelto a decenas de personas en distintos vuelos, alegando que no pueden demostrar su permanencia temporal en el país. En el caso más reciente, 36 venezolanos de un vuelo de láser fueron devueltos al llegar a México. Juan Guaidó denunció que su vehículo fue baleado y acusó al régimen de quererlo amedrentar. Por cierto, que también dijo que está valorando la mediación de Noruega y México para la nueva etapa de diálogo. La última vez que se hizo en Oslo terminó en letra muerta. Este domingo son las elecciones presidenciales en Perú. El candidato de izquierda, Pedro Castillo, considera que en Venezuela sí hay democracia. Veamos lo que dijo en una entrevista. Dígame, ¿sí o no hay democracia en Venezuela? Para mí sí hay democracia. Ocho militares que habían sido secuestrados por las disidencias de las Farc ya están en casa. El ministro Padrino López dijo que fueron rescatados. Sin embargo, la periodista Ibellice Pacheco, la primera en publicar la imagen de los uniformados, escribió que se trató de una negociación de Diosdado Cabello, quien habría dado dinero y terreno para que el frente de Gentil Duarte ocupe territorio venezolano. Tres fiscales del Ministerio Público fueron detenidos por extorsionar a ganaderos que acudieron a la Fiscalía para pedir protección ante los constantes secuestros y robo de ganado. Walter Negrón, Andri Libis y América Rodríguez exigían 5 mil dólares a los productores que denunciaban los robos a cambio de no imputarlos. Ahora presten atención. Rufo Chacón, el joven que perdió los ojos por la represión de la policía del Táchira, fue detenido por el CICPC que lo acusó de robarse una moto. La madre denunció que al poco tiempo fue puesto en libertad, pero que el acoso y la persecución a la familia no cesan. El youtuber mexicano Alex Tienda ha recaudado hasta ahora la increíble suma de 100 mil dólares para donar a los niños de Petare, a quien les prometió ayuda tras quedar cautivado en una visita. Enhorabuena para estos niños de bajos recursos. Y el escándalo de la semana se lo lleva el merenguero dominicano Bonicepeda, quien luego de decir que Maduro le pagó 60 mil dólares por cantarle, ha dicho que no fue así, que fue un error responder tan rápido a una entrevista agresiva. No quiero decir esa cantidad. Debería, para uno saber cuánto vale más o menos. El entrevistador Santiago Matías denunció que teme por su vida tras recibir amenazas de muerte. Y para finalizar, los dejamos con el video de un oficial de la policía del Zulia, a quien el coronel de la Guardia Nacional, Óscar Vergara, le habría impedido surtir gasolina a él y a su grupo de oficiales. Este uniformado habló en la estación de servicio a todos sus compañeros. Y tras este discurso, está siendo perseguido. Veamos. Vamos a sobrevivir el policía. Con tres rogas de quinceanales. No les preocupa eso. No se preguntan, ¿quién está haciendo el policía para sobrevivir? Yo le voy a decir a la ciudad mía. No, no soy un supernistro jefe. A ver, vamos que no hambre. Así llegamos al final de las noticias más destacadas en Venezuela. Coméntanos qué te parece este resumen y compártelo para que más personas se enteren de los hechos que ocurren en nuestro país. Recuerde que la semana próxima es flexible y que debemos redoblar los cuidados ante el COVID-19. Mientras tanto, que tengan todos el mejor fin de semana posible. Hasta pronto.